Abierto en 2001, después de tres años de obras para excavar un túnel de casi 2.400 metros de longitud, el funicular de Bulnes lleva funcionando 18 años. Si hay alguien que se conoce al de Dilio todo relativo a este tren de cable, que al año transporta algo más de 60.000 viajeros, ese es su responsable técnico, el bulniego Miguel Mier. A sus 41 años lleva media vida vinculado a esta infraestructura. Estaba estudiando en Cangas Donís y vi que iba a salir esta obra, que iba a empezar la obra y cambié los estudios por los destornilladores, porque yo empecé en febrero del 98 aquí de electricista, estuve con la tuneladora también y después una vez que acabó en el 2001 la obra del funicular, seguí de maquinista aquí en el funicular. Entre sus cometidos está el chequeo casi diario de la infraestructura a fin de que todo esté en perfectas condiciones. De vez en cuando a Miguel también le toca ejercer de maquinista una labor que en su día, cuando el funicular empezó a funcionar, le obligó a recorrer todo el túnel para ponerlo en marcha. Al principio del funcionamiento del funicular, el tren se movía desde la estación de arriba, lo que es la motriz estaba en la estación superior, entonces por las mañanas había que subir caminando todo el túnel, que tiene 2.300 metros y el 18% de pendiente. Una vez que llegabas arriba, hacías todas las pruebas de comunicación y mantenimientos diarios con el maquinista de la estación de abajo y una vez finalizado el día, había que bajar también caminando por el túnel. El funicular permite llegar a Bulnes tras un viaje de apenas 8 minutos, nada que ver con la dura vida que hasta 2001 padecieron los vecinos y que Miguel conoció de niño. Yo desde los 5 años marché a la escuela Cangas de Onís y por las mañanas, a las 6 de la mañana, tenías que coger una linterna, bajar por la canal del Tesiu y una vez en Poncebos, mi padre nos llevaba a Cangas de Onís, estábamos internos hasta de lunes a viernes, el viernes nos volvía a recoger, nos traía Poncebos y subíamos otra vez caminando a Bulnes y así hasta los 16 años. Con todas las opciones que se manejaron, reconoce que la construcción del funicular fue algo que le resultó inesperado. Siempre se barajó la posibilidad de hacer una carretera, tanto por la rega del Tesiu como por Pandébano, no se vieron viables y bueno, pues alguien dijo que lo mejor era un funicular y ahora, bueno, pues tanto como yo como la mayor parte de los vecinos de Bulnes está encantado con el funicular de Bulnes. El tren de cables ha convertido en todo un atractivo turístico con 22 viajes diarios en verano y 16 en temporada baja, pero la atención a los vecinos de Bulnes no conoce de horarios. Siempre hay alguien de guardia 24 horas, cuando se cierra el funicular, si alguien se pone enfermo hay que rescatar un herido o lo que sea, siempre, bueno, pues en colaboración con el GREIM, con bomberos Asturias, el médico, quien sea, venimos, lo subimos, bajamos el herido o lo que haya que hacer y pues prestamos ese servicio. Miguel reconoce que trabajar en un túnel donde las corrientes de aire son continuas es duro, pero este cabraliego considera un orgullo y un privilegio estar al frente de la infraestructura que sacó a Bulnes de su aislamiento.